RON DE PETRO CONTRA NOBEL DE ECONOMÍA Columna de opinión de María Isabel Rueda El presidente colombiano se sintió con el Nobel de Economía James Robinson y confirmó algo que muchos saben, que Petro es pésimo para la crítica y que solo se siente bien entre un caldero de aúlicos. Pasó de celebrarle lambonamente el Nobel a dependerse de afirmaciones del economista que no caben en el imaginario que nuestro presidente tiene sobre sí mismo, un ser superior, suplente del Mesías en el siglo XXI. Su felicitación a Robinson por su Nobel vino en el instante en el que el mandatario colombiano creyó que Robinson estaba hablando belleza de su gobierno, cuando en ningún momento originalmente lo mencionó, distinto de calificar como una de las más democráticas elecciones, las que llevaron a Petro al poder. Aunque ni eso habría dicho Robinson si continuara tan vinculado a Colombia como cuando lo entrevisté para el tiempo en agosto de 2012, cuando su libro más conocido, por qué fracasan las naciones que escribió con el economista turco-americano Daron Acemoglu estaba recién salido del orden. Por esos días, Robinson andaba muy vinculado académicamente con la Universidad de los Andes, además de tener esposa colombiana, por lo que no era sorpresivo su conocimiento sobre nuestro país. En aquella entrevista me dijo, una de las causas de los problemas masivos de Colombia es que el Estado central básicamente no controla la mayor parte del país y el paramilitarismo es un ejemplo. El gobierno es incapaz de promover la infraestructura y los bienes públicos. Y remata, el problema general de Colombia es una increíble falta de orden y la inhabilidad del gobierno para gobernar de alguna manera eficiente. 12 años después de afirmar eso, el diagnóstico parece haber empeorado. Aunque si Robinson hubiera vivido tan de cerca como los colombianos la seguidilla de escándalos en los que se encuentra asumido este gobierno, tal vez lo de que Petro fue elegido por unas elecciones tan democráticas lo habría dicho más matizadito o no lo habría dicho del todo. Lo investiga por violación de topes, vuelos aéreos no reportados, gastos de campaña informados a medias, con lentas electorales en las cárceles, aportes de mafiosos a nadie menos que a su propio hijo, la plata de Benedetti y su premio en la FAO, a cambio de su silencio. Son algunos de los detallitos que obligan a revaluar la limpieza del proceso democrático que eligió a Petro. Pero por repetir lo mismo coherentemente con el diagnóstico de su libro, poco más de 12 años después es que Petro le reviró al Nobel. Además de contraercir una supuesta opinión con su gobierno, que equivocadamente creyó adivinar, Robinson le dijo a Petro que no tiene una estrategia sobre cómo hacer las cosas. No tiene ni idea de cómo cumplir con ese mandato o cómo formular políticas que realmente transformen al país. Puso al Enel, nuestro presidente respondió con unas cifras que no obedecen totalmente a la realidad. Sacamos a 1.600.000 personas de la pobreza y 1.100.000 de la pobreza extrema en el año 2023. Es verdad, pero relativamente. Para comenzar, no son cifras sumables, porque la segunda hace parte en la primera. Pero esas cifras son más un rebote de la post-pandemia y producto de subsidios que vienen desde el gobierno de Uribe. Luego, afirma Petro, disminuimos el coeficiente de desigualdad sustancialmente en áreas de reforma agraria. Pero, según P. Desarrollos basado en datos del propio Dani, el Gini rural prácticamente no se movió. Cayó solo dos milésimas. En esta es la prueba reina de que Petro, como él sostiene, sí sabe hacer equidad social. Termino con una anécdota. Mi última pregunta a Robinson en aquella entrevista fue la de ¿a quién creía que le darían primero el Nobel de Economía? Si a él o a Zemoglu. Me respondió, Zemoglu merece ganarlo, porque es uno de los economistas más importantes de su generación. Tal vez yo me gane el de Colombia, pues la Academia Sueca terminó dándoselo a ambos, junto con un tercero 12 años después de la pregunta. Y en cuanto al Nobel que Robinson se ganó en Colombia, viene empacado entre el celofán del desaspecto de Petro por no formar el economista parte de su séquito de cortesanos activistas. Entretanto, ¿y qué tal el anuncio de que el gobierno comprará la coca de El Salado? ¿A qué parte del presupuesto le morderá esa plata? ¿Luego quedará con lo comprado? ¿Lo quemará? ¿Lo volverá a ONU? ¿Reservará un poco para el gobierno? ¿Hará té de coca? El mismo anuncio disparó la siembra bajo el gobierno de Santos. Según la ONU, en el 2023 la producción de coca hojina aumentó en un 53% y la de coca un 10% concentrada en 10 municipios. ¿Con qué cara anunciará Petro ante la COP16 que la mitad de la deforestación de Colombia se produce en esos territorios, junto con la demanda del 82% de sustancias químicas que requiere la producción de cocaína en todo el país? ¿Por la deforestación?